Música Ya estamos en Compostera y saben los jugadores, el cuerpo técnico de Bilbao, la gente. Ah, y Rureta, mira, no es para tanto. A ver, sé que era por hirureta, ¿no? Sí, no, no es para tanto, yo creo que sí, ¿no? No, es verdad que no es hirureta. No es para tanto, ¿no? Es una canción dedicada a Julian Guerrero. De su cantera surgió un joven león fiero. Es de la época de los vices, ¿no? La cátedra se rumbió, su nombre es Julian Guerrero. Es el capitán Julian, la melena del león. Todo es sexy, ¿no? Para Julian el atleti es lo primero. Oigo gritar por las calles, quien marca, quien marca, Julian Guerrero es. Ya, bueno, yo el tema mediático no lo hago mucho caso. Llegar a un sitio con el autobús y al bajar del autobús era un montón de chavales jóvenes pidiendo autógrafos, sacándose fotos. La manera que era tocar esperando ya, ¿eh? La manera que era tocar esperando ya, ¿eh? Provoca todo tipo, vence, 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 jule. Julian Guerrero ha sido el jugador más importante del atletic a nivel mediático y a nivel de rendimiento, bueno, pues de los últimos 30 años. El boom que supuso Julian Guerrero en el atleti, en una ciudad como Bilbao, pues no se ha vuelto a repetir. Yo creo que Julian significó un antes y un después en el atleti. Yo creo que es el primer jugador mediático que ha habido, no en el atletic, sino en España. Los recuerdos que tengo no es como ahora, ¿no? Que ahora ha estado más un búnker, ¿no? En los hoteles es difícil hacer para la gente ahora, incluso en los campos, pues es imposible, pero antes recuerdo ir a los campos, la gente estabas calentando y saltaba al campo a hacerse una foto, a pedirte un fotógrafo, te estaban esperando en los vestuarios o en el túnel de vestuarios, o sea, era muy diferente a lo que hay ahora, ¿no? No sé si tendréis imágenes. Los partidos en vez de empezar a las 5, empiezan a las 5 y cuarto por un par de las fotos y todo esto que hace Julian. Paciencia de un santo. Gracias, gracias. Pero no está acabada, ¿eh? Además, más fotos. Esa aparición tan brutal al principio, porque fue así, pues generó muchísima adhesión, socialmente fue un impacto importante, regeneró mucho el atleti, ¿no? Acudió mucha gente joven a ver al atleti, se hicieron muchos socios nuevos, y eso quedó al cabe que él también en algún momento pudo sentir el peso de esa responsabilidad, pero lo asumió siendo consciente de que eso, de que sus actuaciones iban a ir en la línea de lo que el atleti es, de ese sentimiento y esa idea de ahí, de esa identidad que siempre ha tenido y que siempre tiene. Y por mi parte intenté devolver ese cariño, ¿no? Siendo una persona cercana a la gente en todo lo que pude, el poder, yo creo que disfrutar de cada momento. Bueno, muchas veces salí a entrenar y estaba una hora firmando después, pues si lo ves como una obligación, pues no vas a disfrutar, no vas a querer hacerlo. Hay que ir a hacerlo con una sonrisa y ser agradable a la gente, y encima estar agradecido de que quieran algo de ti, ¿no? O sea que esa es la mentalidad. Y bueno, en ese aspecto he intentado ser lo más cercano posible. Hay un momento en que le empiezan a llover ofertas, ofertas de los mejores equipos, o sea, de España y de Barcelona y de Madrid, si lo querían llevar, a Galacio, a Roma, el dichablar de la Juventus, le ponen un talonario y decir, firma hoy y te vas, ¿qué va? Había otros clubes, presidentes en las juntas de federación que teníamos, pues me decían, oye, que te lo van a vilar. Es que se lo rifaba, se lo rifaban muchísimos equipos, había ofertas multimillonarias de Italia, se habla de que Jorge Valdano llegó a Portugalete con un cheque en blanco en la mano para que firmara... No, no era verdad, yo no, éramos pobres en aquel momento, no teníamos cheque ni en blanco, y si lo teníamos estaban sin fondo, o sea, mejor que no me comprometan con esa historia, ¿no? No, 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 lo que sí es cierto es que recibía a su padre en mi oficina. Valdano solía incluso estaríamos a la casa muchas veces y preguntar, hablar con la familia, él mostrar su interés, él tenía las cosas claras, cómo quería jugar, dónde me quería encajar. Si estaba ahí era porque a mí me gustaba como futbolista, sino también como fenómeno social, adelantándose un poco a los tiempos del marketing. El atractivo de Julen en ese momento era casi imbatible. Para mí un gol muy esperado, es una camiseta que lleve mucho tiempo, porque llegué al gol 96, 95, 96, 97, bastante antes, pero bueno, fue unos años donde no participé mucho y siempre me la ponía. Incluso cuando me quedaba, igual no sabía que no iba a salir de inicio, me quedaban tres goles y me la ponía. A ver si salgo y por lo que sea, hago tres, ¿no? Yo esperé haberlo conseguido antes, pero afortunadamente llegó y lo quise celebrar así un poco con la afición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!